Fundación San Andrés y la Escuela Americana Extensión graduaron la mañana de este sábado a la séptima promoción del programa Educación Integral Juvenil en el idioma inglés, valores y computación. Fueron 35 jóvenes los que se graduaron de dicho programa que se desarrolla desde hace 10 años en el Valle de San Andrés. El objetivo principal de la fundación es abrir oportunidades de desarrollo y superación a jóvenes que trabajan o cursan sus últimos años de bachillerato en escuelas públicas de la zona. El programa se especializa en preparar a jóvenes en el área de inglés y en el área de habilidades para la vida. Este año estamos graduando a la séptima promoción, se gradúan 35 jóvenes. Después de nueve años nos sentimos bastante orgullosos de que el programa siga adelante. Hasta este momento hemos grabado más de 225 jóvenes durante los 7 graduaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Siempre hemos visto el fruto de estos jóvenes por medio de su trabajo, sus nuevas oportunidades. Son jóvenes a los que no les cuesta encontrar empleo porque el inglés ya es reconocido a nivel nacional de que son muy buenos y que tienen muy buenas cualidades de trabajo. Gabriela Rojas, ex alumna de educación integral juvenil y coordinadora del programa Fomilenio II, explicó que este programa le abrió las puertas para una vida laboral y académica. Este programa me ayudó a cumplir todos los sueños que tenía porque me capacitó profesionalmente, me ayudó a convertirme en una persona más segura y me inspiró a poder ayudar a otros así como ellos me ayudaron a mí. Ana García, maestra del programa EIJ, detalló que 23 de los jóvenes que se graduaron este día ya poseen una oportunidad laboral que les permite el desarrollo y superación personal y familiar. Tenemos 23 jóvenes de esta promoción, de esta séptima promoción que ellos ya están laborando, ellos ya han sido contratados y los demás pues están estudiando. Los graduados se mostraron muy agradecidos con el programa y expresaron que esta oportunidad les ha cambiado la vida. Me ha ayudado bastante porque antes de estar acá, bueno, no tenía muchas expectativas para mi vida, lo que es acerca del estudio. Entonces, viniendo acá, luego empecé a aprender, me gustó y bueno, luego, ahorita que me estoy graduando, gracias a Dios ya tengo trabajo, un buen trabajo. Me ha abierto muchas oportunidades y siento que es un programa muy bueno porque cuando llegué acá no podía nada inglés y ahora pues, o sea, puedo entablar una conversación y entender muy bien y le agradezco mucho el programa y a Dios por haberme puesto aquí. Informó para laprensagrafica.com, Melisa Rivera.